Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, allí donde tus sueños gastronómicos del mar... Cada día se lo saben mejor. Tienes que empezar, ya veréis cómo empieza. El otro día vino un tío aquí a la pescadería, yo tampoco que sea Mr. Universo ni nada, que yo tengo mis michelos y mis cosas, pero era el tío, pero de cojones. Y digo, buenos días, ¿qué desea? Me dice, póngame bonito. Y digo, mire, esto es una pescadería, milagros no hacemos. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Se puso triste el tío. Hombre, me extraño. ¿Qué te iba a decir? Hoy quiere contar una anécdota. Hace años estaba yo navegando un barco catalán, que eran todos catalanes menos yo, y aprendí a hablar catalán. No. Sí, fiel de puta y cuatro cosas más. Lo mejor de cada lengua. Y bueno, que decía que los gallegos nos sentíamos tan pobres que pensábamos que no teníamos derecho a tener delfines. Porque aquí dice que los delfines no son delfines, son arroaces. Pues el arroaz simplemente es un delfín mular, es el delfín que vemos siempre en los delfinarios, etc. Y tenemos como cuatro clases de cetáceos. Me acuerdo una vez, mira, había una batalla campal en el mar. Veníamos navegando y estábamos delante de Malpica, o sea, de asilas y sargas. Y cambiamos el rumbo para ver lo que pasaba. Y estaban unos delfines mulares, unos arroaces en galego, comiéndose, pegándose un festín de sardinas. Y nos acercamos y había alcatraces, había un montón de aves marinas, y veíamos todo lleno de escamas de sardinas. Y sardinas rotas en el medio. Impresionante. Son las partes bonitas de navegar. El resto son hacer guardias, aburrimiento y tal. Pero cinco minutos de ver eso te compensa una guardia entera. Y vamos a ver lo que hay porque esto... Oye, Rodolfo Cano, eres un fucker, tío. Chistes de él, ¿eh? Bueno, está un poquito maquillado, ¿eh? Bueno, bueno, pero la idea nos ha dado esto. Qué buena estás, Matilde. Hola, gracias. Vamos a ver lo que hay por aquí. Buey de mar. Va a ser de tierra, ¿no? Tejoro. Bogavanta azul. Tenemos un montón, ¿eh? Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay otro en las jaulas. Nécora. ¿Qué más hay? Bueno, ahora vemos. Enveja blanca, verderecho. La baja, enveja rubia, mejillón. Chiquilón, choquitos. Este rapante está que te cagas, ¿eh? Que agordo, pero gordo, ¿eh, tío? Con hueva ya, ¿eh? Bonito del norte. ¿Qué pasa? ¿Que vino sin cola o qué? Tunus. Alalinga. Alalinga. ¿La puta? Castañeda. Palometa. Tenemos... Eh, ah, está allí, vale, vale, vale. Lomos de salmón, cortados finamente por Beatriz, con cariño e ilusión. Aquí está. Hoy toca pincho de vurela, ayer era aceleiro, hoy toca vurela, el pueblo de al lado, ¿eh? Buena gente, ahí en la Mariña Luguesa. Rapenegro. Ánimo para ellos. Sí, que anda la cosa chungui por ahí, ¿eh? Sí. A ver, escarapota, cabra de altura, gallineta, ¿no? Sí, señor. ¿Y aquí qué tienes, tía? Ahí, guau, delicapensio total. Pero estas vienen unos del país, más que se las van a zampar ya, ¿no? Eso es un holograma, ya no están ahí. Están, pero ya no están. Lubina, ración. Ya te la dije antes, ¿no? Doradas, también de 400-600. Eh, ¿qué tienes ahí, tía? Lubinacas. Me cago en dios, la macho. Cuidado, ¿eh? ¿Me puedo llevar una yo? No. Joder. Salmón entero, boquerón, chauviña chiquitina, chincho. Y sardinas. Sardinas, que hasta el 1 de octubre están que te cagan las sardinas, ¿eh? Que la gente se las come en San Juan y después se olvida. Sardinas, súper bien de precio. Necoritas. Y recordad que tenemos, lo de siempre, que tenemos un éxito de leche con la pata de pulpo. Congelada y cocida. Cocida, congelada. Para vagos como yo. Bueno, vamos a hacer la diagonal entonces. Vea que esta gente se va...